Este taxista fue víctima de un asalto por parte de dos sujetos a quienes trasladó en su vehículo desde el centro hasta el norte de la ciudad. En el centro de la calle, encima con décima, se me subieron dos sujetos que los llevaron a San Cristóbal al norte. Yo lo hacía dar solo a la séptima y ahí ya me intimidaron con arma blanca y me subieron a la 162 con quinta y ahí me estaban hurtando. En ese momento pasaba una patrulla de la policía y yo le hice cambio de luces y ahí se asustaron y abrieron la puerta, cogieron la plata, abrieron las puertas y la policía reaccionó. La señal entregada por el taxista fue vital para que se iniciara la persecución de estos dos sujetos y lograr su posterior captura. Hace cambio de luces, la policía entiende el mensaje que da este ciudadano y recupera los elementos y captura en flagrancia a estos sujetos. En otros hechos, un segundo hurto se pretendía cometer, esta vez en la zona comercial de Engativá. La comunidad del sector alertó a las autoridades sobre la presencia en la zona de un taxi sospechoso. En su interior, estas tres personas, quienes de inmediato fueron requeridas por la policía del cuadrante. Las autoridades investigan si estos dos sujetos pretendían cometer el hurto en una entidad bancaria ubicada en esta zona. Todos los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.